Ya está todo dispuesto, a partir de las ocho y media de mañana va a ser la recepción de autoridades aquí en el municipio con el tradicional Chocolate Patrio, al cual ya le he enviado todas las invitaciones a los medios. Y bueno, luego de así, a las nueve, van a salir a recorrer las autoridades encabezadas por el Intendente Municipal y todos los invitados a subir las banderas de toda la ciudad. 9.45, mientras tanto aquí, frente a la municipalidad, se va a realizar el acto, a las 9.45 es la concentración para poder comenzar el acto a las 10 de la mañana. El escenario va a estar ubicado, el palco, sobre la vereda de la municipalidad, así podemos ubicar a todas las escuelas frente y que puedan, todos los chicos, ver el acto como corresponde. Tenemos una plaza remodelada con muchísimo espacio ahora, así que, bueno, el personal del IPET ha dispuesto de manera tal que todos los chicos estén más cerca y puedan ver. Y, bueno, luego del acto, la desconcentración y el desfile que se va a realizar por calle Suipacha. Allí las autoridades se van a trasladar a un palco que va a estar puesto sobre calle Suipacha, en Plaza San Martín, pero a mitad de cuadra más o menos, y para comenzar el desfile. El desfile, la idea es que las instituciones más extensas o los más grandes salgan desde la cuadra, más o menos frente a la Comisaría de Nuestra Ciudad, y lo que sí ha dispuesto la gente del IPET, que nos pareció excelente la idea, es que los jardincitos, la escuela especial, la gente de la oficina de discapacidad, salgan desde la esquina de la plaza, para que no tengan que recorrer tanto. Bien. Porque son muy chiquititos, el frío, el tiempo de espera, entonces hacemos solamente la cuadra frente a la municipalidad, calle Suipacha, hasta la calle Gómez, que allí traspasan la calle Gómez y pueden desconcentrar. Así que, bueno, el desfile va a ser en esas cuadras. Va a haber un cambio en el orden de instituciones, también, bueno, dispuesto para que todo sea más ágil, así que, bueno, y ya muchas instituciones que están confirmando, gente que, bueno, vos lo sabés, Daniela, les he hecho la locución muchísimas veces, gente que hace diferentes actividades, que se quiere sumar y participar del desfile, es nuestra fiesta, es la más grande que hacemos con respecto a las fiestas patrias, y todo el mundo quiere sumarse, quiere estar presente. Así que, bueno, esto obviamente nos parece fantástico y bienvenido sea. Recién lo he hablado con otro medio, yo, la municipalidad, el puntapié inicial, pero todo el mundo trabaja para el 25 de mayo. En concluyo, le propusimos a las escuelas primarias que ellos se encargaran de hacer la ornamentación del lugar donde va a ser el alto y demás, y bueno, y a ellos les encantó la idea, así que también han preparado algo para estar presentes. Bueno, como te decía al principio, lo principal es que el tiempo nos acompañe, porque todas las instituciones, de alguna u otra manera, las educativas, las instituciones intermedias, los clubes de fútbol, todo el mundo se prepara de alguna manera. Entonces, bueno, esperemos que el clima nos acompañe, que es lo principal.